Empezamos en 3, 2, 1... No, 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 no. Comenzamos cuando yo te diga. Soy Axel, el dueño del show. Nos pediría el Virrey y por gusto. ¡Uy, mirad, no! Le acaban de meter otro zapatazo ahí en el rostro. Yo empecé a entrenar lucha libre a la edad de 15 años. Empecé a luchar aproximadamente hace 15 años. Actualmente, soy uno de los mejores talentos en la lucha libre peruana. ¡Soy una patada! ¡Angel se la solió! ¿Qué vamos a ver ahora? ¡Wow! ¡Oye! ¡Tremendo destructor! He sido campeón máximo LWA, he sido campeón en parejas LWA y he sido campeón titanes del ring de XNL de Chile. Uno de los títulos más importantes en el país del sur. Además de eso, he sido seleccionado como participante del tryout de WWE en Latinoamérica. No me preocupa luchar contra XNL. Ya nos hemos enfrentado más de una oportunidad y él sabe lo que es el sabor de la derrota. Y esta vez, no va a ser distinto. XN, tú eres el primero entre tus pares. Pero en la bóveda secreta. Aquí estás en mi show. Gladiadores, es mi show. Ya vencí a todo, dices mucho. Pero no todo. ¡Tú cállate! No tengo ninguna duda. Yo voy a ser el último gladiador de mi show. ¡Vengan los zapatos que les pones calcio! ¿Esto quieren aplaudir? Pues... Qué grande está ahí, del gusto del público. Te vemos ahí a Walter Cobos. Pidiéndole que por favor se calme el combo. Relax, hombre. Y acabamos. Chao. ¡Adiós!